Sea cual sea la técnica que utilices, tienes que hacer esto. Esta técnica es sencilla, económica y además va a bloquear que ingresen las malas energías a tu hogar. ¿Has entrado a algún lugar e inmediatamente te quieres ir? Eso es porque el lugar tiene una carga de energía totalmente negativa. ¿Pero qué pasa si este lugar es tu casa o tu trabajo? En el video del día de hoy te enseño a limpiar energéticamente los lugares más importantes para ti. ¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Espero que muy, 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 muy bien, contentos, felices, enamorados y listos para saber cómo limpiar energéticamente su casa o su oficina. Estoy segura que en más de una ocasión has entrado a alguna casa, oficina o incluso un auto e inmediatamente sientes que algo no está bien, ¿cierto? Bueno, esa es tu misma energía sintiendo que hay una energía negativa en ese lugar. La buena noticia es que se puede limpiar y hoy te cuento cómo. En primer lugar, tenemos que entender por qué, al parecer sin sentido, tenemos esta sensación de que algo no está bien en este lugar, casa, oficina, auto, lo que sea. Bueno, en más de una ocasión te he dicho que somos 99% energía y no nada más las personas, los lugares también. Por eso, también, como las personas acumulamos energías negativas, también los lugares. Por eso es necesario limpiarlos. La primera cosa que tenemos que hacer si realmente queremos limpiar a profundidad una casa, un rincón, una oficina, es sacar todo y limpiar hasta la esquina más escondida y más chiquita. ¡Ay, Paola, pero qué flojera! ¿O a poco no cuando te has mudado de casa o llegas a una casa totalmente nueva, la vibra se siente como amplia? Pues precisamente porque las energías se movieron. Si tú tiendes a acumular cosas y llevas semanas, meses o incluso años, pues lamento decirte que en ese rincón en específico hay mucha energía atascada y créeme que no te está dejando avanzar en prosperidad en cualquier aspecto de tu vida. Así que, siendo realistas, si hoy no vas a limpiar toda tu casa, no vas a sacar todo para después volverlo a meter, comienza por una habitación o al menos por ese rincón. Lo que vas a hacer de un inicio es sacar todo, revisar todo lo que estaba ahí atascado, papeles, objetos que nada más estaban acumulando tierra, limpiarlos y ver con qué te quedas. Con lo que ya no te quieras quedar, agradecele, porque también es energía y hay que agradecerle por haber estado en tu vida, pero ya no te necesito y se va para otro lado. Porque de esa manera estás cortando lazos energéticos con esos objetos que guardaron tanta energía ahí por tanto tiempo. Así que, limpia. Una vez que ya sacaste y depuraste todos estos papeles, objetos o cosas de esa habitación, rincón o de tu casa, prepara en un atomizador con agua un poquito de vinagre, porque además de que lo vas a limpiar muchísimo mejor, el vinagre energéticamente también tiene muchos poderes para limpiar esta energía negativa. Así que, empiezas y si lo intencionas, mejor. ¿Qué quiero decir con intencionarlo? Que a la hora de estar limpiando con este atomizador, pienses como si estuviera todo negro. Vamos a pensar que este rincón está todo negro y que cuando el atomizador se dispara, ¡ay! Todo queda como blanco, ¿sabes? Porque tú te estás involucrando con esa energía, que aunque no lo creas, ahí está, y le estás dando la orden de que se limpie y le estás ayudando con el elemento del vinagre. Por supuesto que esto lo puedes utilizar, pues, en el día a día, en el counter de tu mesa, del comedor, de tu cocina, de donde sepas que puedes limpiar así con vinagre, limpia, porque es muy importante, por ejemplo, nosotros que estamos aquí, todo el tiempo comemos más en la cocina, porque es una barra muy grande que en el comedor, pues todo el tiempo la estamos limpiando de esta manera. Además, yo le pongo aceites esenciales, etcétera, para que además de la limpieza física, energéticamente también esto se limpie. Así que ya lo sabes, agua, vinagre y aceites esenciales. Una manera sumamente poderosa de limpiar tus espacios energéticamente es con la llama violeta, y eso se tiene que hacer con el poder de tu mente. Yo te recomiendo que cuando vayas a hacer esta práctica, lo hagas antes de las 12 del día, y de preferencia lo más temprano posible, cuando estés tranquilo en un momento de tu día, muy temprano en la mañana, tranquilo. ¿Qué es lo que vas a hacer? Le vas a pedir adiós al universo, al amor universal, y les vas a solicitar que con la llama violeta de su protección, limpien y protejan toda tu casa, y vas a visualizar y sentir que esta llama violeta enorme, como si fuera un fuego enorme de todo el ancho de tu casa, está bajando desde el universo, y baja hasta tu casa, y comienzas a sentir cómo empiezas a barrer toda esta llama, si tu casa es de un piso, de dos pisos, llega hasta arriba, y comienza a limpiar, a limpiar, a limpiar, a limpiar, pero siente realmente cómo se está trayendo todo lo que no le corresponde. Así pídelo. Que esta llama violeta limpie todo lo negativo que no corresponde a mi hogar, y empiezas a sentir cómo poco a poco esta llama violeta camina y deja todo como brillante, así casi, casi con brillitos, ¿no? Todo limpio, 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 hasta que llegues hasta la calle, y ya que está la llama violeta fuera de tu casa, le das las gracias al universo y dices, lo que no me corresponde, que se regrese. Y vas a decir, solamente las cosas buenas se adhieren a mí y a mi hogar. ¡Pum! Y los sueltas como un globo al cielo, ¡pum! Se sube. Son energías y las estás manejando. Así que esta llama violeta es sumamente poderosa. Sea cual sea la técnica que utilices, tienes que hacer esto. Y eso es cubrir tu ombligo. Ya les tengo aquí un video en donde les explico por qué cubrir el ombligo y cuánto tiempo, cuando vayas a hacer qué, cuando vayas a ir a dónde. Pero en pocas palabras les resumo que aquí en el ombligo tenemos muchísimas terminales nerviosas y además está justo en uno de los chakras más importantes que tenemos. Si estás haciendo una limpieza energética sin protección, corres el riesgo de absorber tú personalmente esa energía. Lo vas a limpiar de ahí pero te lo vas a traer. Y no queremos eso, ¿verdad? Ok. Entonces, cubre tu ombligo y de preferencia también amárrate alrededor de la cintura un cordón rojo o un hilo rojo lo que sea o al menos ten algo rojo en tu muñeca. Muy importante pero de preferencia sí hazlo aquí en tu cintura y tapa tu ombligo. ¿Qué vas a hacer? Vas a agarrar una bolita de algodón, la vas a mojar en algún aceite, aceite de olivo, aceite de almendras, aceite de ricino que es buenísimo y vas a cortar un cachito así de cinta bastante más grande que tu ombligo, un cuadradito y pum te lo pegas y después de preferencia este hilo rojo alrededor de la cintura para que te protejas. Además, vas a cerrar tu aura. ¿Qué es eso, Paola? Bueno, todos tenemos aura que es nuestra energía que sale mucho más allá del cuerpo, ¿sí? también la gente que logra ver el aura te puede decir de qué color es, si en algún lado está más sucia, oscura, recargada, porque absorbemos estas cosas. Entonces, lo que vas a hacer es de nuevo pedirle a Dios, al universo, a tus maestros, a todos los que te ayudan a que cierren tu aura y te vas a imaginar que desde el universo llega el amor universal en una luz blanca o rosa con dorada que es la luz de Dios y vas a envolverte en este escudo y repites solamente las cosas buenas se adhieren a mí. ¿Qué quiere decir esto? Que estás rechazando y repeliendo todo lo negativo. Recuerda entonces, tanto de las técnicas que ya te mencioné como de las que vienen, sí o sí, tapa tu ombligo por favor y de preferencia utiliza este cordón rojo. Pero chicos, antes de continuar y si están encontrando este contenido de valor, les voy a agradecer muchísimo su voto por una servidora y por mi libro La Historia que te cuentas porque ambos estamos nominados una servidora como mejor influencer para el bienestar ya por tercer año consecutivo y mi libro por primera vez como mejor libro para el bienestar. Si es que tanto mi libro como mi contenido les ha sido de valor a su vida, les ha aportado, les agradeceré muchísimo su voto en bienpremios.com Les dejo el link en la cajita de descripción y en el primer comentario fijo. Gracias y que el universo se los regrese 70 veces 7. Siguiente forma de limpieza energética cantos gregorianos. No les tengan miedo, son cantos que tienen una frecuencia muy, muy alta y limpian. Algún día les contaré ciertas cosas que me pasaron en la casa donde vivimos muchísimos años mi mamá y yo y ya llegó un día en el que estaba yo muy, muy asustada y un padre, un sacerdote nos dijo que pusiéramos estos cantos gregorianos por varios días creo que nos dijo que eran 7 días no tienen que estar a todo volumen los puedes poner bajitos porque la simple frecuencia de estos cantos limpia yo les puedo asegurar que después de poner esos cantos volví a dormir como un bebé en mi habitación porque no podía ya les contaré por qué pero los cantos gregorianos son sumamente poderosos para limpiar cualquier espacio. Siguiente forma de limpiar energéticamente los espacios que son importantes para ti el palo santo nada más que asegúrate de que este palo santo sea éticamente extraído por favor checa ya muchos vienen con un certificado muy, muy importante lo puedes quemar y el humo también todos estos elementos tienen una vibración muy alta muy bonita y de protección y purificación así que el humo va a limpiar todo tu espacio si no te gusta el olor si no es algo que te guste puedes utilizar cualquiera de las otras técnicas de las cuales estamos hablando pero este creme que es muy poderoso se usa muchísimo esta técnica es sencilla económica y además va a bloquear que ingresen las malas energías a tu hogar y es tan sencillo como rociar canela en polvo en las esquinas especialmente en las entradas de tu casa si tienes una pues la entrada si tienes esa entrada pero aparte el patio da para no sé dónde cualquiera de estas puertas ponen las esquinas canela porque además de que te protege y purifica bloquea la entrada a energías negativas miren chicos yo mi marido y yo últimamente nos hemos vuelto muy cuidadosos con las personas a las cuales dejamos de entrar a nuestro hogar ¿por qué? porque nos hemos dado cuenta que las intenciones de las personas no siempre son las mejores y no es que vayan a entrar a hacerte algo pero su energía se va a quedar ahí y no es buena y no es positiva entonces tú también te recomiendo que hagas lo mismo ten mucho cuidado a quien dejas ingresar a tus espacios porque su energía se queda porque si son personas envidiosas si son personas negativas si son personas equivocadas por no decir malas esa energía también se absorbe en tus espacios y tú de nuevo protégete cierra tu aura recuerda solo las cosas buenas se adhieren a mí y también puedes agregar elijo rechazar esta energía elijo rechazarla ¿sí? porque es tu libre albedrío entonces ten mucho cuidado con las personas que ingresan obviamente si tienes un negocio y entran los clientes pues haz todas estas técnicas que te estoy dando para que al final de cada día estas energías se limpien cuencos ay yo estoy tan enamorada de los cuencos es una maravilla si tú no tienes un cuenco o no sabes cómo hacer para que el cuenco suene de manera bonita y armoniosa busca quien tenga este servicio y pueda ir a tu casa a tu negocio a sonar los cuencos y que puedas tener esta liberación de nuevo este tipo de elementos son de vibraciones muy altas los sonidos que emiten tienen una frecuencia de purificación de limpieza de tranquilidad de abundancia de verdad se siente distinta la vibra la esencia del lugar parece que como si antes hubiera habido como una neblina y después de que se suenan estos cuencos como que se limpia todo el ambiente es una maravilla así que también te los recomiendo esta técnica también es muy barata y todos lo tenemos en nuestra casa agua con sal de nuevo en un atomizador en las esquinas de cada rincón de tu habitación desde siempre se sabe que la sal tiene esta frecuencia y estas propiedades de protección de limpieza así que un poco de agua con sal rociando en las esquinas de tu casa es muy bueno para limpiar y protegerte y por último pero no menos importante por supuesto agua bendita pero a ver a ver chicos si que sea agua bendita por favor de una persona de un sacerdote o de alguien que sepas que genuinamente está bendiciendo el agua no nada más que ah sí yo la bendigo y ah sí qué padre no 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 hay muchas personas a las que se les nota cuando realmente están haciendo esta transformación energética al agua si tú no practicas ninguna religión tú puedes intencionar tu agua por favor checa este video que tengo aquí del vaso con agua es uno de mis videos más vistos en el canal porque hay evidencia científica de que esto es cierto y si no me crees no me creas hazlo con dos bowls de arroz en tu casa intenciona uno para bien y uno para mal me vas a venir a contar los resultados entonces intenciona el agua con amor con protección agradecele que te está cuidando y limpia toda tu casa puedes trapear puedes rociar puedes sacudir un poquito con un trapo húmedo con esta agua y tú vas a sentir de verdad como cambian las vibras muy importante especialmente porque si estás viendo este video cuando está a punto de salir estamos por terminar el año chicos y siempre queremos iniciar el año con nuevas energías tu vida no va a cambiar porque cambia el calendario va a cambiar por las acciones que estés tomando el día de hoy entonces así estés viendo este video en diciembre o en julio da igual limpia tus espacios tú te vas a dar cuenta como poco a poco vas a empezar a dormir mejor las cosas te van a salir mejor se van a desatorar ciertos problemas que estaban atorados ciertas circunstancias que decías no avanza no avanza ay qué tal limpie la oficina y empezamos a mejorar en las ventas en la oficina en el negocio oye todo esto da resultado te repito somos 99% energía dejemos de comportarnos como si fuéramos 100% materia cuéntenme chicos qué otras técnicas de limpieza y purificación conocen ustedes platíquenmelo todo por favor aquí abajo y de nuevo mis amores les agradeceré muchísimo su voto si es que encuentran este contenido útil para sus vidas en bienpremios.com como mejor influencer para el bienestar ya por tercer año consecutivo y por mi libro la historia que te cuentas así que desde ya muchas gracias y que el universo se los regrese 70 veces 7 gracias chicos y nos vemos muy muy pronto